A mi lado, hasta que no quiero Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin serán los dos. Amar a su vez tan seguro, y amar así sin condición, mirar un bello, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, sentar, sentar, con la calle que va, hoy te beso, cuando te quiero. Amar a su vez tan seguro, y amar así sin condición, mirar un bello.